Aquí en los Estados Unidos con Adriana Braniff, que nos tiene información de lo último que hemos vivido aquí en la vida política, tanto nacional en los Estados Unidos como con respecto del mundo. Y te saludo esta mañana, querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Pues sí, en materia de política internacional relacionada con México está como primer tema, pues esta llamada telefónica de Kamala Harris con Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, de la cual ya has comentado. Y los temas, exoficialmente, como se ha dicho en la prensa y revisé aquí la prensa internacional, pues fueron migración, reapertura de fronteras y COVID. Y vamos a darle contexto a estos dos temas que se tocaron, estos dos principales. Tengo la fotografía del periódico Bloomberg, que fue el que yo revisé como reporte internacional sobre esta plática. Y ahí en este tema, pues es el tema de las vacunas. Según Bloomberg, como estamos viendo en pantalla, se habló del envío de vacunas Moderna y AstraZeneca, como lo estamos viendo en pantalla. Moderna, hay que decir, Pedro, que no tiene aún luz verde en México. Y este artículo de Bloomberg habla de que la administración de Biden, pues está trabajando con México y con la empresa moderna, la farmacéutica moderna, para resolver los asuntos tanto legales como regulatorios para esta donación, hay que decirlo así, de vacunas. Y esto es lo que está reportando este medio internacional, Bloomberg, citando, eso sí, a una fuente anónima. Y señala el diario que México, lo recuerdo otra vez, pues está en los países más golpeados por esta pandemia, el cuarto después de Estados Unidos, después de Brasil y después de India.